Buenas y bienvenidos a Cartridge News, la sección de noticias que no informa mucho, pero lo intenta. En vista del éxito de la semana pasada, porque sí, la verdad es que funcionó bien, pues bueno, vamos a traer unas cuantas noticias más, a ver si podemos alargar este trocito de sección y hacerlo un poco más dinámico, más rápido, interesante, así que a ver qué tal sale. Para empezar tenemos unas cuantas noticias de Nintendo, y esta semana venimos cargaditos. Para empezar, Metroid 2, el remake del Metroid 2, el Samus Returns, pues ha anunciado ya cuáles van a ser las funciones que cumplirán los Amiibo en el juego, y en principio no se ve demasiada cosa para poner el grito en el cielo, más allá de un modo en el que al parecer desbloqueas una dificultad. Además del traje Fusion, del Metroid Fusion, pues desbloqueas una dificultad, no sabéis, más difícil, más fácil, más tal, se entiende que es un nuevo modo difícil, una manera de meter así a calzador, ¿no?, esos DLCs que son los Amiibos, igual que hicieron en el Zelda, con un nuevo modo, pero insisto, habrá que ver qué tal es, qué es lo que traen más allá de galerías de arte, de tanques de expansión extra, de tanques de energía, de misiles, en fin. También, también IGN ha publicado como 15 minutejos más de gameplay, donde se ve pues cómo funciona la Spider-Ball y algunos jefes principales y secundarios. Yo no he querido verlo, no os puedo decir qué me parece, porque no he querido verlo, me estoy reservando para el juego. Bien sabéis que aquí somos muy fans de Metroid, menos los que vienen por cierto artículo, pero el momento en el que pueda echarle mano a este juego se viene de cabeza para casa, pero de cabeza. Y más Nintendo, y es que se han presentado esta semana los resultados de cifras de ventas, cifras de ganancias de la compañía, más que de ventas de ganancias, insisto, reunión de accionistas y toda esta pesca de siempre, y al parecer lo va bastante bien, ha ganado unos cuantos milloncejos la compañía, un poco para variar, ¿no?, en la anterior año fiscal, pues la verdad es que fue bastante mal, pero estos tres meses han sido bastante, bastante buenos, y es que han ganado millones a casco porro, con móviles a casco porro. Que si el Fire Emblem, que si el Mario Run, que si... en fin, ya sabéis de qué juego os hablo, ¿no? Los que han sacado para móvil. Pokémon GO también, pese a no haberlo hecho Nintendo, recordemos, han sacado buena tajada. Y el dato importante es que... o el dato interesante, más bien, es que de las cifras de ventas de hardware y software, vamos, todo lo que viene a ser ventas de consolas, tanto consolas en sí como juegos, es solo un 8% de las ganancias de la compañía. Lo cual, pues decir, oye, pues se pueden centrar en móviles y así ganarían más, puede haber algo de miedo, ¿no?, en que dicen, bueno, pues si nos da tanto beneficio el móvil, dejamos las consolas y nos echamos a hacer juegos para móviles que dan mucho dinero. Pero el error está ahí, el error está ahí porque, ¿debido a qué ha ganado Nintendo tanto dinero en móviles? Debido a una confianza que se ha ganado durante décadas haciendo buenas consolas y juegos de calidad. Así que, en mi opinión, creo que no deberían confiarse y seguir haciendo crecer su industria, su mercado de dispositivos de juego normales y corrientes. Como conocemos hasta ahora, Switch y juegos para Switch, porque, como ellos han dicho, para los móviles no son más que una manera de llevar todo ese cauce de nuevos jugadores a sus consolas. Veremos qué tal. Además, también han anunciado que en Europa van a empezar a dar recompensas, ¿no?, a poner recompensas en forma de juegos indie para los que hayan canjeado, no hayan comprado juegos y hayan canjeado, pues, las estrellas de turno... De momento, solo para 3DS y Wii U. Para 3DS tenemos Super Little Acorns 3D Turbo y Zen Pinball 3D, que costarán 50 monedas de oro cada una. Y en Wii U podremos obtener Art of Balance y Runner 2 por unas 100 moneditas. O sea que no está mal, no está mal. Es decir, los de 3DS de 50 monedas, los de Wii U 100 monedas... Está un poco caro, no nos vamos a engañar, pero para mí el mayor fracaso de esto es que todavía no hayan puesto recompensas en Switch. ¿Qué pasa con los que se hayan comprado los juegos y tengan las monedas de oro de Switch? O sea, los que lo hayan sacado de Switch. ¿Qué pasa? No hay recompensas, no hay manera de canjear esos puntos. En principio, entiendo yo que deberían poner algo por ahí, aunque sea en unos meses, en pocositos meses, aunque sea poner temas para la consola, o no lo sé, algo, algo que les den utilidad, porque ahora mismo están los puntos muertos. Para los que hemos comprado Switch y los juegos y tal, están los puntos muertos, porque no les vamos a volver a dar uso en principio a Wii U y 3DS. Así que, creo que ahí tienen que espablarse. No me está gustando cómo marcha esto y ya veremos cuando ponen recompensas en Switch. Moviéndonos del terreno Nintendo al terreno indie, tenemos el famoso Kickstarter de Bloodstained. No sé si os acordáis de esta especie de sucesor espiritual de los Castlevania clásicos. Es un Metroidvania creado por Igarashi, uno de los diseñadores principales del Castlevania original. Bien, pues, se ha liado. Se ha liado porque los que en principio estaban llevando parte del desarrollo, que son Inti Creates, recordemos, los responsables de Mega Man, los responsables de Mighty No. 9. Pues han dicho que ya no llevan el desarrollo. Han dicho que ellos ya han cumplido su parte y se han largado a hacer sus proyecticos. Son una empresa pequeña, pero... Bueno, han dejado el desarrollo en otras dos empresas pequeñas que también estaban ya formando parte del desarrollo. La gente está preocupada. Obvio, obvio que está preocupada. Dicen, ¡El nuevo Mighty No. 9! ¡Va a salir! ¡Esto es un fracaso! Calma. Calma. Porque lo que se ha visto de momento trae buenas sensaciones. No pinta mal. No pinta mal. Y me importa poco a mí, en mi opinión, que lo lleve un estudio u otro, si ya estaban colaborando, y lo que están haciendo se ve bien. Para mí eso es lo importante. Porque lo espero con muchísimas ganas y ya veremos cómo sale al final. Pero... Paciencia. Yo digo que paciencia, porque se ha retrasado también, se me ha olvidado comentarlo, porque los estudios son pequeñitos y es por eso que lo han retrasado al 2018. Pero paciencia, insisto. Ya veremos cómo sale. Ya darán más cosas y entonces ya podremos juzgar. Hasta entonces, calma. De Kickstarter a Kickstarter y tiro porque me toca. Porque a Hattin Time, otro gran Kickstarter de hace 4 años, hace ya que se financió, ha dado ya una fecha prevista, está publicado por Humble Bundle, la empresita esta ya sabéis, los de los Bundle, pero van a publicarlo tanto en ordenador como en consolas. Y han dicho que se lanzará aproximadamente este otoño, que aún queda un poquito, pero con 4 años, yo creo que ya es un buen tiempo para haberse desarrollado el juego. Han mostrado esto sí, beta y demás, para los backers, y pinta muy, muy bien. Para mí es uno de los imprescindibles de este año, si sale bien, junto a Yooka-Laylee. Forman parte del mismo tipo de juego, el mismo plataformeo de exploración, muy rollo Nintendo 64, y se ve muy bien. Por mi parte, yo le daré un kate, como digo siempre, y a ver si puedo traer un análisis para el canal cuando salga y demás, pero yo digo que pinta bien, pinta bien, y de echarle un ojo, porque realmente lo merece. No lo conocía hasta hace un par de meses o así, que lo vi en una noticia, y... ¡Oye! ¡Oye! ¡Sorpresa! Otra fecha más, y es que Tokyo RPG Factory ha puesto ya fecha al lanzamiento de Lost Spheres, un nuevo RPG que va a salir tanto en Play 4 como en PC como en Switch. Es un RPG de corte clásico, como ya pasó con I Am Setsuna, y es que son los mismos creadores. Ya sabemos que son un estudio muy dedicado a hacer RPGs de corte muy típico, muy clásico, de estilo Super Nintendo, de los que ya estamos acostumbrados a ver pues muy Chrono Trigger, como era este último I Am Setsuna, y ya veremos de qué son capaces de inventarse ahora, porque sorprendieron con el lanzamiento de I Am Setsuna. A muchos les recordó a Chrono Trigger, bebe mucho de él, pero ya veremos qué tal, lo típico. Seguimos con las fechas, y es que Tokyo RPG Factory, desarrolladora de I Am Setsuna, ha anunciado la fecha para su nuevo juego, Lost Spheres, que saldrá en PC Switch y PS4 el próximo 23 de enero del año que viene, para eso aún queda y aún tiene que llover mucho. Pero bueno, sabemos ya lo básico de este juego, y es que pues nos encontraremos un juego con el mismo corte que I Am Setsuna, un rol muy japonés, muy por turno, muy clásico, ya sabéis, lo típico de Super Nintendo, como decimos, muy inspirado en Chrono Trigger. Veremos si le sale igual de bien que I Am Setsuna, porque este último recogió muy buenas críticas. En otra vez en cosas pasamos a unas curiosas declaraciones, y es que Jim Ryan, uno de los máximos responsables de PlayStation en Europa, ha dicho, ojito, que la Play 2 con una vida útil de 13 años no se va a volver a repetir jamás. Vaya, no me digas, o sea, ¿en serio has llegado tú solo a esas conclusiones? A ver, el ordenador se está comiendo el terreno a las consolas, pero a pasos agigantados. Cada vez la tecnología avanza más rápido y se necesitan, vamos, la gente quiere, quiere pam, 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 quiere chicha nueva, nuevos gráficos, más, más, más tope. No podemos quedarnos encajados en las mismas consolas a día de hoy durante 6 años, porque lo que ahora es algo, ¿no? Una tecnología decente y aquí 6 años eso lo tienes de pija papeles. Fijaos lo que pasa con los móviles, lo mismo, y es que están acusando lo mismo, a que la gente con los móviles se ha acostumbrado a cada vez, cada vez continuamente tener actualizaciones, tener cosas más pam, pam, pam. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que gracias a ello tenemos también su lanzamiento de Play 4 Pro, de Xbox One X, vamos, que una cosa ha llevado a la otra y eso sabemos que es así. Yo creo que nos movemos sinceramente a un mundo en el que no van a haber generaciones de consolas. Sí, pero van a ser más volátiles. ¿En qué sentido? En que cada dos años, por ejemplo, podremos tener una nueva consola, pero un juego puede ser compatible con varias generaciones a la vez. Así vamos aumentando en potencia, quien quiera lo último se va a poder comprar lo último, pero quien no quiera lo último sabe que va a estar más cerca de la muerte de su consola. Ya sabéis, como quien se compra un PC lo actualiza por piezas y uno tiene piezas más antiguas y no es compatible con el último juego. En mi opinión, eso es a lo que se mueve el mercado móvil, el mercado, perdón, de videojuegos. Así que, bueno, ya se verá. Y con esto hemos acabado. No, sino antes recordaros que si os ha gustado ya sabéis, pulgarcito arriba que dicen que va muy bien, una suscripción, si os ha gustado, si os molan las noticias y las cosas chorra, tenéis también el botoncito de suscripción muy chachi. Los directos, normalmente todos los días, menos viernes y sábado. Últimamente no voy a estar pudiendo hacer directos, ya veré cómo me las apaño porque me ha petado el disco duro, ha hecho cabum y nada, no hay más disco duro. A ver si puedo hacer algo desde el portátil, a ver si al menos puedo sacar algo con la Switch, no sé, quizás un Blaster Master o algo así, qué sé yo, nos lo pasamos en directo, hacemos directos del Mario Kart también, estaría muy bien, ¿por qué no? Directos del Mario Kart Online. Nada más, todos los lunes ya sabéis aquí, noticias, Cartridge News y viernes guías o miércoles artículo, depende la semana, depende cómo ve, depende cómo esté la cosa. Nada más, un saludo, hasta luego.